bueno aquí estamos estoy contigo aquí estamos en la cueva de la finca viejo recordando este aquí está la cueva pero estamos más que con la linterna solamente de el teléfono y hemos caminado como media milla por dentro que lo voy a decir que se nos quede sin batería pero está llena de batería está haciendo la grabación cita corta este para que ustedes vean lo que es la naturaleza esto es una cosa bellísima las cosas naturales estoy grabando como puedo yo voy a venir pronto que no se ve porque vengo contigo a ver si sacamos un entierro de oro que tenemos ahí pendiente pero por ahora no podemos venir para acá es que es grande grande aquí estamos puedan apreciar las estalcitas esto queda clarito estas son las cosas de la naturaleza y en el techo y ya veo la claridad ya veo la claridad esta es la actividad para que las puedan mover mira para allá abajo si esa es como que se ha dado la puerta por la obra ahí en la grande mira eso Tito que lindo eso eso aquí venga para aquí ay dios mío para tirarse una foto para que usted vea la belleza de la naturaleza viene 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 esto es algo precioso así que el que quiera se apunta el precio va a ser vamos a bregar con el precio un precio módico ay ay espera jueen jueen ah se trae carne frita y frigo y después vamos para subir las cosas no después que tú tengas una luz ah después que le pongamos la luz ya te ves jueen pero esperate ya no hay que cosa preciosa si ah para mí que el tesoro era por aquí no eso era allá en la esquina yo me acuerdo está acabado mira que quiera mira viste que tuvo los temblores joven mira se hendió mira puede ser mira el tipo que te quede buscando tesoros mira acá mira acá viste que son hechos si escucha ah aquí está el tesoro pero eso está en la esquina nadie sabe pero vamos a hablar con un detector de arretada y tú tuvieras un detector mira esta esa linda mira esta esa linda esta cueva esta cueva lleva un año que no la visitábamos en la finca papi en la finca papi y yo estoy todo eso estamos hoy por por visitarla para recordar los años que nosotros antes llevábamos por aquí para arriba todos los días así que eh nada los veo nos vemos los fotoguete la entrada la entrada la entrada la entrada esa es la entrada esa la entrada josequiles jota cuba ya pero eso está puesto que no lo hagan no sé siempre vienen gracioso una cosa bonita y esa es la entrada nos vemos